Hola, mi nombre es Lina María Rodríguez, soy la directora de ambiciones de Gatodumas. En esta oportunidad queremos invitarlos a que conozcan nuestra plataforma de cursos virtuales, www.gatodumasonline.com.co. En esta plataforma encontrarán más o menos 27 cursos de cocina, de pastelería, de bebidas, para que los puedan hacer desde la comodidad de su casa. Aprovechemos este tiempo, aprendamos y enriquezcamos nuestros conocimientos en el mundo de la gastronomía. Por tiempo limitado vamos a estar con algunos de estos cursos seleccionados al 50% de descuento. Así que queremos invitarlos para que aprovechen esta oportunidad y compartan en familia desde su casa con este apasionante mundo de la gastronomía. Gracias, chao. Gracias, chao.